Gracias Sergio, gracias Loreley. Es importantísimo para nosotros, como decía Sergio, contar con el apoyo y tener esta posibilidad del intercambio entre el Uruguay y la Argentina. Normalmente tenemos mucha relación con Paysandú, Salto, pero en este caso que el interior del Uruguay nos abre las puertas es fantástico para nosotros, para hablar en esta ocasión de distintos circuitos turísticos que tiene nuestra microregión Tierra de Palmares, que está conformada por 6 municipios, Colón, San José, Villa Elisa, Liebix, San Salvador y Ubajay. En esta ocasión queremos contarles, compartir, que tenemos la posibilidad de hablar de pasaporte termal, que los 3 complejos termales, Colón, San José y Villa Elisa, han diseñado una promoción y que la gente que tiene decidido viajar pueda acercarse nomás, somos 3 horitas de viaje y es muy lindo para visitar. En cuanto a la diversidad de productos, decíamos, el circuito termal, el Parque Nacional del Palmar, también que después que hablen ellos del pasaporte vamos a comentar un evento que vamos a tener en el parque, más todo lo que tiene que ver con el circuito de naturaleza, los balnearios, las islas, los paseos náuticos, más actividades gastronómicas que son muy, muy atractivas. Así que agradecerles nuevamente y los chicos de Termas van a explicar de qué se trata el pasaporte termal. Y como bien anticipaba Federico, pasaporte termal es una propuesta que hemos armado entre 3 complejos termales de la microregión. Para ponerlos en perspectiva, la microregión tiene un aproximado de 30 kilómetros a la redonda, donde se encuentran estos 3 complejos termales, cada uno con sus características particulares, pero que sí hemos entendido que la propuesta de una experiencia termal es necesaria para que la gente pueda conocer lo que este sector de la provincia de Entre Ríos tiene para ofrecer. La propuesta consiste en acceder con un 50% de descuento al segundo complejo termal que se visita. Esto refiere de la siguiente manera, no se tramita un pasaporte, sino que se le entrega a cada visitante que llega a cualquiera de los 3 complejos termales, se le hace entrega de un cupón que funciona como modo de pasaporte, se lo sella en el primer complejo y al ingresar al segundo se le hace un 50% de descuento. También se aplica un 10% de descuento en cada uno de los servicios que se brindan dentro de cada complejo. Acá lo aclaro, dentro de cada complejo termal van a encontrar restauran, van a encontrar kiosco, van a encontrar spa, también el servicio de alquileres de batas y demás insumos necesarios para un buen disfrute del complejo termal. Y con ese mismo pasaporte se les aplica un 10% de descuento. También lo decía Federico al principio, resaltamos el encontrarnos en el entorno del Parque Nacional El Palmar, un parque que tiene características particulares de ser el único en el país y en la región de Sudamérica y que también ingresando con pasaporte termal al complejo van a recibir un descuento, ya sea que vayan con el pasaporte termal que se le entrega en uno de los complejos termales o al revés, si visitan primero el Parque Nacional con el ticket de la entrada van a recibir un descuento dentro de los 3 complejos termales. La propuesta está vigente desde el 20 de agosto y hasta el 30 de septiembre inclusive y parte de esta presentación tiene que ver con invitarlos a todos, a toda la gente de Tacuaremboa que pueda visitar y acercarse a Colón, a la región microtierra de Palmares y pueda disfrutar de este circuito termal que ofrece sin dudas una experiencia única en lo que tiene que ver con el disfrute, el esparcimiento y el contacto con la naturaleza que ofrecemos en esta región del litoral argentino. Para nosotros es un placer estar una vez más en la República Oriental del Uruguay, tenemos muchas cosas en común, tenemos estos paisajes hermosos, veníamos recorriendo unas rutas espectaculares con estos pequeños cerros y charlábamos que tenemos muchas cosas en común y una de esas cuestiones en común es la pasión por el termalismo y el turismo termal. El público uruguayo consume mucho lo que es las termas y del otro lado del charco también y nos parece sumamente interesante poder estar hoy presentando esta herramienta que es el pasaporte termal que justo cae en un momento súper interesante para la República Oriental del Uruguay que la semana que viene se vienen lo que le llaman las vacaciones de primavera, tengo entendido, en muchos colegios o muchas familias tienen la posibilidad de acceder a un par de días libres, un par de días feriados y que van a poder disfrutar de esta herramienta que es el pasaporte termal que como bien decía Sebastián, tiene un gran beneficio que es ni más ni menos que el 50% de la entrada en el segundo y en el tercer complejo. Básicamente el mecanismo de funcionamiento es un turista, una familia, visita cualquiera de los tres complejos termales que tiene la microregión Tierra de Palmares, Colón, San José o Villa Liza y automáticamente va a acceder a un pasaporte termal que es el que se encuentra en la mesa que le va a permitir acceder a un 50% en los otros dos complejos termales de la región y a su vez a un montón, a infinidad de servicios y beneficios dentro del complejo, desde alquileres de batas, comidas, tratamientos de spa, gastronomía, servicios indumentaria, regionales, proveeduría, porque la verdad que hemos tenido gran aceptación de esta propuesta y en tanto San José como en Colón como en Villa Liza, casi todas las concesiones y todos los servicios gastronómicos y de entretenimiento que tienen cada uno de esos complejos se han sumado con algún descuento, algún beneficio que en esta época del año y que en este contexto nos ayuda muchísimo a poder ser un incentivo más, un motivo para que los turistas, los visitantes puedan terminar de decidir esa estadía, ese paseo y también recordar que estamos muy cerquita del Uruguay, estamos del puente de Colón-Paisandú, tanto el complejo de Colón y la ciudad de Colón está a menos de 5 kilómetros, Villa Liza estamos a unos 30 kilómetros, es muy cerquita, San José está en el medio de Colón y Villa Liza, así que invitarlos, invitarlos a que puedan conocer toda nuestra microregión, no solamente tenemos complejos termales, tenemos parques de aventura, tenemos entretenimiento para la familia, mucha historia, mucha cultura, que es apasionante ver como la historia y la cultura de Artigas, de Urquiza, cómo se une, cómo hay toda una historia que está buena de ser descubierta y ser vivenciada por cada una de las personas que visitan nuestra microregión Tierra de Palmares. Así que gracias por la presencia, gracias a todos los medios por estar acompañándonos y hacemos la invitación para que nos puedan visitar y más en el marco de este programa que es Pasaporte Termal. Desde Termas Villa Liza siempre vamos a estar a disposición y le estamos haciendo la invitación para que puedan visitarnos y aquellos que no nos conocen que puedan conocernos por primera vez.